Alonso Caparrós habla desde las entrañas y relata su momento más trágico. Alonso Caparrós fue una de las estrellas de la televisión en los años 90. Su carisma, su físico y su simpatía hacían las delicias de los espectadores. Sin embargo, una mala racha personal acabó por significar un descenso a los infiernos de las adiciones del que ya se ha recuperado. Aún así, hay muchas cuentas pendientes de Alonso Caparrós que ha valorado en Viva la Vida. Estaba en el hospital, el médico se había asustado mucho. Los análisis indicaban que me iba a dar un infarto. Ha narrado Caparrós sobre el trágico momento que vivió. Me pasé muchas horas solo en esa habitación, oyendo cada latido, ha relatado en una clara llamada de atención a su padre, Andrés Caparrós, con el que está distanciado. Tengo una conversación pendiente con mi padre, ha reconocido Caparrós, que sabe de los sentimientos que su padre tiene hacia él, pero necesita que se materialicen. Yo he fallado a mis hijos, ha añadido para argumentar que entiende todo lo que ha pasado con su padre. Además, Caparrós ha contado cómo vivió su época de mayor fama. Era todo muy triste, ha contado para sorpresa del público. Lo que nos pasa en la vida, cuando somos jóvenes, tienen mucho que ver con la soledad. Parece que lo tenemos todo, pero yo estaba inmensamente solo. Por mi forma de ser sobre todo, ha narrado emocionado Alonso Caparrós. El Alonso Caparrós más sincero. Yo sigo dudando de mis capacidades para la televisión, pero se me ha dado bien, ha reconocido el presentador y actual colaborador del programa sobre su gloriosa primera etapa en televisión. Años después, casado con Angélica Delgado y en un buen momento, Caparrós ha dejado atrás los fantasmas del pasado. Solo queda uno, la figura de su padre del que sigue distanciado. Alonso tiene toda la intención de resolverlo. Alonso Caparrós